Se le perdió al abogado de Joshua Fernández el expediente del caso de Otolcito. Y se le perdió, expresión empleada sarcásticamente por un servidor, porque adivinen qué. Pan, un robo. Pero qué robo más raro que se llevan una carpeta de documentos en los cuales estaba el expediente y dejan todo lo demás. Yo no voy ni siquiera a conjeturar. Para mí fue totalmente intencional que se llevaran el documento del expediente. Y de inmediato uno tiene que comenzar a sospechar. Y aquí hay algo muy básico. Y es que acaso este muchacho estaba colaborando con una estructura compleja y peligrosa. Y que esa estructura, me refiero al Otolcito, y que esa estructura compleja y peligrosa se siente con el poder de entrar a la propiedad privada de un abogado y llevarse el documento de un juicio. Me pregunto yo, porque solamente con ese esquema mental se puede proceder de esa manera. Suponiendo uno que quienes están detrás de este robo, del documento como tal, no fuese alguien cercano a la otra parte involucrada. Ahora bien, lo cierto es que si yo fuese el colega Vincent, el doctor Nastra, yo sería el primer interesado en establecer quién es el responsable del robo de ese documento. Porque incluso pudiéramos conjeturar que alguien que tiene como fin hacerle daño directo a Nastra, o incluso al mismo alofoque, que tantos enemigos se ha ganado con comentarios muchos innecesarios. Entonces, yo sería el primer interesado para que quede establecido que yo no tengo que ver nada con eso. Pero lo otro es saber quién está detrás o quién está interesado en hacerme daño. Por eso, a este segundo, inmediatamente se sabe eso. El doctor Nastra tiene que ser el más preocupado, el más interesado en que se determine a razón de qué ese documento hizo acto. No creo, en verdad, que la otra parte involucrada, me refiero a Santiago Matías y al doctorcito, sean, o el papá del doctorcito, el doctor Nastra, sean tan ingenuos como para llevar a cabo un acto así y suponer que la gente no va a sospechar inmediatamente de ellos. Yo lo veo más en la línea de que se le pudiese tratar de involucrar, que existe la intención de armarle un tema a ellos dos, lo cual no sería sorpresivo para mí por lo que dije hace unos minutos. Todos los enemigos que se han ganado a los foques por sencillamente estar de paranoico, por no calibrar bien las cosas, por jefear más allá de lo eficiente. Entonces, ahí, en ese grupo de personas, tenemos a alguien interesado en involucrar a este binomio, al doctor Nastra y a los foques. Porque me resisto a creer que ese robo, que no fue un robo común, sino que en verdad fueron buscando ese documento. Pero vamos a suponer, señores, que no es una estrategia para meterlos al medio. Vamos a suponer por un instante que fueron ellos. Estoy suponiendo, estoy haciendo un ejercicio retórico. Bueno, pues, eso sería indicio de que ellos no tienen el caso intervenido, como se especuló en el momento que estalló el escándalo, por aquellos de que supuestamente lo sabían todo y no les quedó más remedio que hablar de eso cuando ya era inminente, etcétera, etcétera. Si esa parte acusada de eso se ve en la necesidad de robarse un expediente, es porque no están teniendo acceso a información privilegiada en torno a ese caso. Repito, hice un ejercicio retórico. Yo no sé si eso fue así, en verdad, si fueron ellos. Ahora, si fueron ellos, y sigo retóricamente, estuvieron obligados a hacer eso porque le cortaron el lago y la luz. No existe otra interpretación para esto, pero no son muchas las razones que pueden haber detrás de este robo de expediente del documento del doctorcito. Eso es, o la parte interesada directamente, que ya yo descarté, o eso es básicamente alguien para hacerle daño a los Fox y a Nastra, ya van dos, o la otra que no fue esa. El ala de los muchachos involucrados, los que supuestamente dispararon el gatillo. Ese grupo es tan profesional, ese grupo es tan complejo, que tiene la capacidad de asumir el robo de ese documento planteando que no tendrán consecuencias. Esa yo la descarté, yo me quedo con la segunda de todas. Pero vamos a ver si al final del día las autoridades quieren decir fue fulano. Ahora, que no tengan el valor es una cosa, pero a mí que nadie me venga a decir que ese asunto fue un robo. No, el robo no fue porque rompieron ese vehículo, se llevaron la laptop y se llevaron el expediente junto a otros documentos y más nada. Dígame usted, ¿usted qué cree que fue eso? Yo le diría que fue básicamente un tumbe de expediente, ni más ni menos. Señores, les recuerdo que tenemos la quinta pata. Suscríbanse a la quinta pata justo encima de mi dedo. José Maracayo, Fernando González, Edwin Cruz y Mario Herrera hablando de todo, pero no como todos, pero para que sepan de qué va la quinta pata. Acá les dejamos un fragmento de uno de los tantos comentarios que hacen en su canal de YouTube. Bueno, ustedes saben que a mí no me gusta mucho la música urbana realmente. Dos o tres canciones acepto que sí me gustan mucho. Eso es verdad. Hay una de bullying que me gusta mucho, etcétera. Pero a propósito de eso, hace dos semanas estaba aquí el rapero de sangre mexicana, boricua, 69, grabando. ¿Quién es? ¿Qué ignorancia somos? Un rapero que utiliza su pelo, que se caracteriza por tener cabello de colores. Él tiene otro nombre. Ah, ese que tiene vaina de hierro, que estaba con Yaeli. De hierro no, de diamantes. Ese que estaba con Yaeli, que ahora mismo acaba de hacer. No, pero él le dice otro nombre. Otro nombre. 69. Tekashi 69. Tekashi, por ti. Pero, ¿verdad que es todo eso? No. Tekashi 69, de hecho, él no tiene tatuado Tekashi. No tiene tatuado Tekashi, tiene todo, siempre 69. Pero es Tekashi. Habla para tu mis. Ah, bueno, ok. Entonces, bueno, eso grabó Yaeli con él un tema que está muy pegado ahora, pero la semana de arriba estaba aquí el famoso Peso Pluma, el cantante mexicano que canta corridos tumbao. Estaba grabando en La Romana un tema con el Alfa. El Alfa se colgó de este éxito que está teniendo este muchacho porque está en número uno en todas las plataformas digitales y en todos lados, Peso Pluma está en el número uno. Es por cierto un freco. Sí, es un freco, ¿no? Un freco y... Y no habla mierda, diga que comparándose con Luis Miguel. Sí, sí, no, pero... Un tema que tumbó en Spotify. Sí, o sea, él dice que está por encima de Luis Miguel porque lo tumbó en Spotify. Sí, pero él tiene la ventaja de que él tiene su apogeo ahora en Spotify y Luis Miguel ha roto todos los récords entrando ahora en Spotify. Le daría... Que asúmale a Luis Miguel su trayectoria en Spotify. Él tiene que darle vergüenza el midiéndose con Luis Miguel en un tiempo donde... Está loco, está loco, está loco, pero también parte del show, parte del show. Le manda el show. Pero bueno, viene el caso porque sabemos que Peso Pluma está en este género, es subgénero, porque el verdadero género es el corrido y este se deriva, el corrido tumbado se deriva del corrido y grabó un tema con el Alfa que, insisto, a mí no me gusta tanto, pero cuando escuché el tema está muy pegajoso, está muy bueno y se va a pegar mucho en México. Oye lo que te voy a decir. Se va a pegar mucho en México porque mucho del lenguaje que se utiliza en la canción son de términos muy mexicanos. Y el Alfa se monta en eso. Va a recoger. Ella, él, empieza a decir términos como morra, güey, o sea, empieza a utilizar ese lenguaje que al mexicano obviamente le gusta. ¿Esto tiene algo que ver con El Chombo? Sí, claro. Ah, ok. Tiene algo que ver porque él sacó un video acerca de, dando la explicación de lo que eran los corridos y de por qué él corrió tumbado. El Chombo. El Chombo. ¿Puedo explicar un poquito quién es El Chombo? El Chombo es un personaje dominicano que vive en los Estados Unidos que tiene una voz muy característica porque es una voz muy grave, es una voz donde realmente hay una, ¿cómo se dice esto? Es panameño, es panameño. No, es dominicano. No, dominicano, no. Yo juraba, yo juraba que era dominicano. No, es panameño. Yo juraba que era dominicano. Porque los videos también que yo he visto, él defiende mucho República Dominicana, ella habla de merengue, y habla de bachata, pero juraba. Sí, por su relación con la música urbana. Yo juraba que era dominicano, mira, estaba en un error, porque para mí era dominicano, hasta la forma de hablar también. Aunque él le utiliza cuando hace sus videos un acento neutral. No, no, bueno. Porque pareciera que también hace doblajes y todo eso por la voz tan grave que él tiene. Pero él hace videos de muchísimas cosas. Te digo, analiza bachata, merengue, ha hecho videos de boleros, ahora está analizando o haciendo un recuento, digamos, de dónde viene el corrido, etcétera, etcétera. Entonces, en este video que yo acabo de ver, él explica un poco lo que es el origen del género del corrido, pero tiene ciertas imprecisiones, porque ha habido varios estudiosos, varia gente que se ha dedicado en México a estudiar el origen del corrido, y no se han puesto muy de acuerdo. No hay, digamos, evidencia real de cómo surge, con qué influencia surge el corrido, pero digamos que lo que más predomina es lo siguiente, y es que el corrido surge un poquito antes de 1910, como 20 años antes de 1910, 1890, por ahí, antes de la Revolución Mexicana, como una expresión irreverente, como una expresión de protesta de la gente rural. Recuerden que México en esos años estaba gobernado por el dictador Porfirio Díaz, que fue gobernante por cerca de 32 años. Amado y odiado. Sí, amado y odiado, obviamente. Esta dictadura que duró cerca de 30 años, había ciertas represiones, había todo lo que una dictadura hay en la sociedad. Entonces, la sociedad rural, que en su mayoría el país o México era muy rural, y es mi hijo Jes uh por lo que es tal, Todas las luces de Taiw resources de la gente rural, Todas las luces de Taiw Solo de la gente que vaya bien. A veces la gente que va anotriz por oración